¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más. Hoy un nuevo vídeo. Ya os puse en el avance, os puse avance de mascotas. Pues hoy os voy a enseñar 6 de nuestras mascotas y van a ser los 6 ofidios, las 6 serpientes que tenemos aquí en casita. Otro día os enseñaré los 2 lagartos, los 2 escorpiones y la tortuga que tenemos, pero eso será en otro vídeo diferente. Antes de empezar chicos, no olvidaos, suscribiros, activar la campanita para no olvidaros de ninguno de los vídeos y sobre todo darle al like por favor. Y vamos a comenzar chicos, la primera serpiente, el primer ofidio que os voy a enseñar es nuestra chica, nuestra chica grandota. Pitón Regius, sexo, hembra, adulta, fase nominal chicos. Mirad que color tan bonito que tiene. Mirad, 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 mirad que cara, mirad que cara. Espectacular chicos. Estas serpientes son las más comunes por su fácil mantenimiento. Siempre hay que tener en cuenta la temperatura a la que están, mantenerlas a unos 30, 32, 33 grados, su manta térmica, su luz, el que quiera ponerle luz, también se le puede poner, su humedad correcta y adecuada chicos. Y muy muy fácil de manejar, muy tranquilas. Son súper tranquilas. Mirad, pues esta es nuestra chica grandota de la casa. Aquí la tenéis. Ahora chicas o chicos os voy a enseñar a su pareja, al macho, que está en el terrario, ¿vale? Guardo esta, la pongo bien calentita y saco la otra. Vamos. Aquí tenéis al chico. Macho, pitón regius, fase enchi. Mirad que preciosidad, mirad. Está un poquitín más delgadito que la hembra. También es un ejemplar adulto. También con casi tres años. Mirad, mirad que dibujo, mirad que patrón tiene en el cuerpo. Espectacular chicos. También súper tranquilo, súper dócil, no hace nada. Ahora con este frío, con estas temperaturas que estamos teniendo, hay que tenerlo muy bien controladito, muy bien calentito. Una temperatura bien, bien adecuada. Y como veréis, los dos ejemplares, tanto el macho como la hembra, se encuentran con un color un poquitín más apagado. Eso es señal de que están aquí, ahí a puntito de mudar la piel, ¿vale? Cuando estén a punto de mudar la piel, no olvidaros, mantenerle la humedad, siempre adecuada al animal, para facilitarle la muda, ¿vale? Esto por aquí. La guardo y os enseño otro ejemplar de la casa, ¿vale? Los sacamos por aquí chicos, los tenemos aquí guardaditos, también calentitos. Y aquí lo tenemos. Ejemplar de Fanterophis gutatus o serpiente del maíz. Mirad qué patrón más chulo que tiene. Mirad. Esta serpiente es de fase nominal. Después os enseñaré otras dos, que son de distinta fase. Pero mirad qué color, mirad qué color. Mirad qué cara, mirad qué cara tiene, mirad, mirad. Espectacular chicos, es una serpiente preciosa. Esta todavía tiene que crecer mucho más. Este ejemplar tiene más o menos un añito. Estas serpientes son serpientes muy, muy, muy nerviosas. Hay que acostumbrarlas muy bien a la mano, porque son muy, muy tranquilas. Comen súper bien, súper, súper bien. Las aconsejo, si queréis alguna vez tener una serpiente, estas serpientes comen fabulosamente. Pero mirad qué chulas son. También cuando se acostumbran a la mano, son unas serpientes muy, muy dóciles. Es muy raro que ataquen. La voy a poner por aquí para que la veáis bien. Mirad. Mirad qué chula es, mirad. Pues nada chicos, la vamos a guardar y os voy a enseñar los otros dos ejemplares de serpiente del maíz, que son los dos alevines de la casa, los dos pequeñitos, ¿vale? La guardamos y sacamos las otras dos. Vamos por ellos. y Aquí están los dos alevines de la casa chicos Serpientes del maíz fase candy can, mirad que colores, mirad Mirad que chuladas, mirad que chulada de serpientes, mirad Mira que color Son alevines ejemplares Uno es un poquito más grande que el otro Porque uno tiene unos cuatro meses y el otro tiene unos tres meses Pero mira que color, uno es de un patrón, aunque sea en la misma fase Uno es de un patrón más rojizo, que es este Y el otro es de un patrón más anaranjado, que es este Os la voy a enseñar bien, está por aquí, mirad que colores Como siempre, igual que la que es un poquitín más grande Son serpientes muy nerviosas Hay que acostumbrarlas muy muy bien a la mano Pero una vez que se acostumbran Son una gozada de color, de fases Al igual que las pitones hay que mantener la temperatura constante siempre Por lo general entre 30 a 32 graditos Ahí, con su manta térmica Su agüita para regularle la hidratación Y nada más, veis que tampoco hacen nada Que a pesar de ser pequeñitas y de ser todavía muy nerviosas No hacen absolutamente nada Ahí está, vamos allá Ahí están las dos, juntitas Ahí va, las vamos a devolver a su sitio Y os voy a enseñar la última, ¿vale? Ahí está, ya está Y aquí está la última chicos, otra serpiente espectacular Lampropeltis getula californiae Fase albina Mirad, que patrón Mirad que color, increíble Increíble, serpiente como se le conoce comúnmente, serpiente rey de california Ejemplar también de un año más o menos de edad Aún está sin sexar, no la hemos sexado todavía No sabemos si es macho o es hembra No sabemos si es chico o chica Pero mirad, os voy a intentar acercar la cabeza para que veáis los ojos que tiene Mira, mira, mira para allá Mira que cara tiene, mira Mira que espectáculo de colores Es una mezcla entre blanquecino, rosado ahí con esas rayas blancas Que es un espectáculo chicos Pues bueno chicos Esta es la última serpiente que tenemos Ya como os he dicho, otro día os enseñaré Los dos lagartos Los dos escorpiones Y la tortuguita que tenemos Vale Os vuelvo a repetir Por favor suscribiros Darle al botoncito De like Activar la campanita para no olvidaros De ninguno de los vídeos Y como siempre Hasta otro vídeo chicos Muchas gracias Adiós